Trátame con cariño, siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. La gente dice, no, porque ellos tienen que respetar a los mayores. No, los mayores también tenemos que respetar a los niños, porque tú no puedes concebir que tu niño te respete si tú le gritas, si tú lo humillas, no vas a conseguir que ese niño te respete. Tú tienes que respetarlo a él también. Uno tiene que sentarse y contar hasta mil, pero contar. Mi mamá en realidad no lo hacía por mal, a ella la criaron así también. Tampoco la justifico. Pero yo siempre he dicho que al menos las cosas que me pasaron mal a mí, que yo para ella nunca se las voy a hacer. Yo creo que hay aún tolerancia a la violencia, que hay niños que sí son violentados, no solo físicamente, sino psicológicamente. Hay niños que los maltratan de palabras, que los maltratan de muchas formas. Creo que todavía hay mucho, mucho que cambiar en la crianza de los niños. Siempre es bueno disciplinarlos con una conducta de amor. Apóyame, escúchame, abrázame y quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!